¡Aquí! Espera, espera. ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Julio Corbacín! ¡Miró 67, hijo puta! ¡Hola, canal secundario! Tenemos aquí, en primicia, una noticia, la leyenda, la profecía, que papá zorro insistía muchísimo donde señalaba que Corbacín, cuando yo le vi en persona, tuve que mirar para abajo a ese cabrón que estaba ahí, que a poco más le tira una cuerda. Corbacín, sube, sube que te vamos a pisar. Y el cabrón de él decía que medía 1.72 y yo, claro, yo mido en torno... A ver, la última vez registré 1.67, pero yo creo que la lié, porque me quise poner como muy tieso, ¿vale? Y levanté mucho la cabeza y creo que me pegó aquí, de la que levanté, me pegó en la parte de atrás. Entonces me registró un centímetro menos. Pero vamos a decir que yo mido 1.68. Entonces Corbacín dice, o decía, que mido 1.72 y yo miraba para abajo y dije, aquí algo falla. Entonces, claro, ahora nos han mandado una cosa donde se supone que sale la altura real. Pero me tienes que ayudar a buscarlo, ¿dónde está? A ver, woman, 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 mens. Mens, uy, 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 que me pongo nervioso. Como sea mentira, con todo el hype que estoy metiendo, te mato. Corbaccio, 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 Corbaccio. A ver si le veo, no le veo. Ah, que baja, baja. Espera, mens. Espera, mens. Upto, 1.70. Entonces tiene que estar... Aquí, espera, espera. ¿Dónde está? Aquí. Julio Corbaccio. 1.67, hijo puta. Aquí está, lo he visto, lo he visto. Hostia puta. No tenía ganas de hacer directo hoy, me lo estoy pasando de puta madre. Y encima deshidratado. Y encima por la mañana quedas más. Espérate, ¿cómo se aumenta esto? Aquí. Bájate, bájate. Míralo, míralo. Julio Corbaccio. Andorra. Ahora es andorrano el cabrón. 1.67. Mira, si un medio gramo. Te como a besos. Me estás viendo. Te como a besos. Pedazo de vídeo que me acabas de dar. Qué pedazo de clip. 1.67. Es que es buenísimo. Mira que lo dije, ¿eh? Lo dije un montón de veces y la gente no me creía. Y tuve que poner el vídeo donde se veía que coño que es que era. O como yo, más bajito. Aquí lo tenéis, ese cabrón. Es un pinipón. Es que es un pony. Hostia puta. Qué buen clip, macho. Qué buen clip. Hostia puta. Qué grande es su medio gramo. Hostia. Y no tenía ganas de hacer directo. Corbacho. Te vamos... Escúchame. Corbacho, vamos a ir a por ti, ¿eh? Te vamos a buscar, ¿eh? Hostia puta, 1.72 sin vergüenza. Que es que yo creo que se pone el pelo ese de tucán que lleva para arriba el cabrón. Es Corbacho que se pone el pelo así para arriba. Y claro, 1.72 con un flequillo que parece es un tucán. Hostia puta. Pues Corbacho, escúchame. Estamos empatados. Porque la última vez que me medí, me di 1.67. Pero escúchame, Corbacho, sé que dio mal y no fue por la mañana. Me pienso levantar un día a las 8 de la mañana, me voy a poner recto como Dios manda y voy a registrar como mínimo 1.68 para poder meterme contigo, Corbacho. Para poder llamarte Pony. Que eres un pony, cabrón. Dice, dice Sporty Donkey, este directo es genial. Primero han recibido las damas, luego se han hecho apología de las palizas y a los reímos de uno por bajo. Y luego dice irónicamente, gran comunidad. Hostia puta. Creo que los dos me di 1.50. No seas cabrón. Que yo traje el justificante de la farmacía. Claro, yo no tengo pelo, John. John, cabrón. Yo no tengo pelo. Pero este ha medido 1.67 con el tupe. Si le pasas la maquinilla a Corbacho, si le rapas, Corbacho te mide 1.62, ¿eh? No me lo esperaba, ¿eh? Es que ni en mis sueños más húmedos me esperaba tener un registro casi oficial de la altura de Corbacho. O sea, este fragmento lo tengo que aprovechar para la misa de dentro de dos semanas. Porque creo que mi reacción ha sido tan natural, tan de verdad que me ha hecho mucha gracia, que ha tenido que quedar brutal. O sea, es que ya lo veré en diferido. Pero... Llamaré enanos por medir un centímetro menos. Pero... Pero a ver, que estas cosas las digo de cachondeo. Quiero decir, alguien no se puede... No se puede enfadar por esto. Porque, coño, yo mido 1.67 y 1.68. Entonces, si le estoy llamando pony a él, también me lo llamo a mí. Entonces, obviamente, nadie se puede ofender por esto. O sea, si alguien se ofende de esto, le faltan dos veranos. Porque yo mido lo mismo que él. Es como si yo me meto con un calvo. Si yo me meto con un calvo, lo puedo hacer perfectamente. ¿Por qué? Porque yo soy calvo. Entonces, no es una ofensa que yo me meta con un calvo. Claro, él es tabureta andorrano y yo soy tabureta español. Os imagino la entrevista en sofá con los pies calgando. En plan... Corbacho, agárrate bien al sofá que si nos caemos nos matamos. O sea, Corbacho y yo, si nos caemos de un sofá, para caídas, como mínimo. Ay, pobre aportador de valor. Aportador de valor, escúchame. Escúchame. Tú eres hermano nuestro. O sea, quiero decir, que el que mide unos 67, si es un taburete, uno de 60 es un taburete. O sea, que somos taburetes. Quiero decir, cuando ya mides menos de unos 70, ya eres un taburete. Entonces, ya da igual unos 60 que unos 67. Ya somos taburetes. O sea, no te preocupes. No te preocupes, es lo más mínimo. Porque realmente, créeme que con unos 67 no te cambia la vida. O sea, esos 7 centímetros que te saco, u 8, créeme que no vas a ningún lado con eso. No te preocupes. Que si tienen que andar con cuidado para no pisarnos, estamos los dos en el mismo grupo. Melania, yo soy de 1,54. Ojo, pero las chicas tenéis mucho margen con la altura, ¿eh? Yo creo que la presión de la altura está sobre todo en el sexo masculino, ¿no? Las chicas realmente... Además que siempre tenéis la opción de poneros 17 centímetros de tacón. Hostia, Skare mide 1,90. Hostia, es que 1,90 es... Pero ¿sabes lo bueno? La naturaleza es sabia porque normalmente las personas muy grandes suelen ser buenas. Y los pequeños solemos ser malditos. ¿Por qué? Porque si alguien alto y grande fuese maldito, sería un peligro para la sociedad. Entonces, si os fijáis, la naturaleza compensa las cosas. Como el grande es un arma de destrucción masiva, pues le hace bonachón, le hace tranquilo, le hace como un osito. Y en cambio dice a los pequeños, como tienen que sobrevivir teniendo el handicap de ser pequeñitos, les vamos a poner mala hostia. Como los perros, eso es. Tal cual. A los pequeños les ponemos mala hostia, entonces compensan el déficit de altura con carácter. Yo mido 1,86 y un hijo de puta. Hostia, tío, pues entonces ahora hay que tener cuidado contigo. Pero es cierto, lo de la mala hostia. Mira, Melania que mide 1,54, te pilla en un pasillo y te quitas. Melania te pilla en un pasillo y tiene que pasar ella y te pegas a la pared. Porque 1,54, eso es como el veneno. Un frasco muy pequeño. Lo dices por franco, ¿no? Gilder también. Hombre, pero yo creo que en esa época la altura media era muy bajita. O sea, quiero decir, ellos te parecen muy pequeños, porque seguramente los compares con la altura actual. Pero en aquella época quizás eran pequeños, pero quizás no eran tan pequeños. Con 1,54 me la cruzo y no la veo. Que no. Vamos a ver. Javi, tú puedes ver a Coronita. No puedes ver a Coronita. Mira lo que ha preparado Coronita. Que no estuvo en casa tres meses. Bueno, tres o cinco. Entonces, no hay que subestimar el tamaño. Todos los dictadores sean peques. Habría que hacer un estudio. Ya te digo. A lo mejor compensaban algún tipo de problema de autoestima siendo dictadores. ¿No? En plan, me siento un hombre muy pequeño, pues voy a preparar la de Dios, ¿no? Yo creo que más que hembrismo, yo creo que es algo socialmente establecido. Lo que pasa que manda huevos que las mujeres siempre han luchado contra lo socialmente establecido, que a lo mejor sentían que les perjudicaban. Pero en cambio, ante estas cosas, que es algo que está súper socialmente como casi, no impuesto, pero es como aceptado, pues que no digan nada, ¿no? Para mí hay mucha hipocresía en el sexo femenino, mejor dicho. Muchísimas. No todas. Yo por lo menos tengo la suerte de que, no sé, me junto con grandes mujeres que de verdad que no han tenido problemas en ser como yo de altas, incluso un pelín más o incluso un pelín menos, pero con tacones me pasaban y nunca he tenido problemas. O sea, pero hay muchas mujeres que son súper pesadas con ese tema y me parece una hipocresía brutal. O sea, me genera mucho rechazo. O sea, si yo conociese una persona que yo sé que le da tanta importancia a eso, o sea, no me tiene ni que rechazar por mi altura, porque yo a una persona que le da tanta importancia a eso, sin llegar a conocer a la persona, sin darle la oportunidad, a mí esa persona ya de entrada me genera rechazo. O sea, al igual que me pasa con las excesivamente vivas. Que, no sé, se tiene que dar un caso súper extraordinario para que a mí una mujer extremadamente diva me atraiga. Porque a mí me atrae la simplicidad, o sea, me atraen las chicas que sí, que a lo mejor pueden ser un poco coquetas, pero a mí, de verdad, yo no tengo paciencia para una diva perifollada que tarda dos horas en maquillarse, otras dos horas en desmaquillarse, que siempre le da importancia a todos. ¡Ah! No puedo con esas personas. No, Skare, pero la hipocresía no va por ese lado. La hipocresía va porque, claro, un físico es respetable, ¿no? Tus gustos personales, ya. Pero Skare, si yo te... Pero tú, imagínate, esto es muy fuerte lo que te voy a enseñar, te voy a poner un ejemplo muy fácil, ¿vale? Socialmente, ¿vale? De siempre, dentro de los cánones, la mujer siempre es como la que tiene la cierta presión, vamos a decir, por ser delgada, ¿no? Es lo que siempre se han quejado, que socialmente el canon femenino es como que las imponen ser delgadas, ¿vale? Entonces, yo te planteo este escenario. Tú imagínate que tú conoces una chica y vamos a poner que para tu peso ideal, a ti te sobran 10 kilos. Tú como chico te sobran 10 kilos para tu peso ideal. Y supongamos que a ella le sobran 5 kilos. Y tú tienes los santos huevos de opinar que no estarías con ella porque está muy gorda, a tu gusto. A ti te dirían que eres un sinvergüenza, un machista, un opresor, que serías la peor persona del mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque a ti te sobran 10 kilos para el peso ideal y a ella 5 y has tenido los santos huevos de decir que para ti está muy gorda. ¿Ok? Esto está muy mal. Todo el mundo diría que está muy mal. Pero en cambio, yo he conocido casos de ser 5 o 7 centímetros más alto el chico que la chica, ser el chico más alto que la chica, y la chica decir, es que es muy bajito para mí, cuando él es 7 centímetros más alto que ella. Y nadie puso el grito en el cielo. A nadie le pareció mal. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Es que este ejemplo se entiende bastante bien. O sea, te he puesto el escenario para que lo entiendas. Entonces, ¿tú puedes tener tus gustos personales? Sí. Pero si un hombre dijera que yo no estoy con esa mujer porque le sobran kilos para mi gusto personal, ese tío va lapidado al río. Pero en cambio, sí, por alguna extraña razón, ellas tienen toda la libertad del mundo para decir, es que es muy bajito para mí. Cuando en realidad encima el peso tiene cierto margen de mejora y la altura no. Todavía es mucho más limitante. O sea, es que no, no, no. Yo eso no lo voy a consentir. Y me da igual que me funen las locas de Twitter. O sea, no lo voy a consentir. O sea, yo estas cosas las voy a decir siempre. Entonces, si abogamos por son gustos personales, entonces también que acepten las consecuencias. Lo que no puede ser es que se lloriquee siempre cuando se dice algún tipo de comentario sobre gustos personales masculinos, pero luego siempre estén imponiendo lo de la altura. No, eso es hipocresía. Entonces, eso es la hipocresía. No que tú tengas gustos personales, Skare. La hipocresía es esa. Es que es increíble. Es increíble. Es que tú ves una tía de 7 centímetros más bajita decir, es que es muy bajito para mí. Y tú te quedas así y dices, pero si te sacas 7 centímetros. Ya, pero es que yo me pongo 10 de tacón. Pero hija mía, ¿pero qué te pasa? Pero que es más alto el tío que tú. Y todavía dices que es muy bajito. No me jodas. 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 Gracias.